Iba para el brón, ve a la casita de Chema Que allí repeca locura tocando bomba y tocando plena Iba para el brón, ve a la casita de Chema Ven y repita locura tocando bomba y tocando plena Iba para el brón, ve a la casita de Chema Que allí repeca locura tocando bomba y tocando plena Iba para el brón, ve a la casita de Chema Iba para el brón, ve a la casita de Chema Que allí repeca locura tocando bomba y tocando plena Iba para el brón, ve a la casita de Chema Que allí repeca locura tocando bomba y tocando plena Allá en ese vacilón, yo bailo con mi morena Allá en el rincón, en noches de luna llena Yo soy respeta locura, tocando bomba y tocando pena Si vas a adentro, de la casita de chema Si vas a adentro, de la casita de chema Ey, repita los huevos, tocando bomba y tocando pena Ey, repita los huevos, tocando bomba y tocando pena Y tú no sabes llegar, tú pongas hasta la tercera Y tú no sabes llegar, tú pongas hasta la tercera Y cuando escucho los huevos, no para, oiga la oreja Que allí están los muchachos, tocando bomba y tocando pena Si vas a adentro, de la casita de chema Si vas a adentro, de la casita de chema Ey, repita los huevos, tocando bomba y tocando pena Ey, repita los huevos, tocando bomba y tocando pena ¡Espita los huevos, tocando paused много professionals! ¡Espita los huevos, tocando bomba y tocando vieja Relystad, you know what I have to die! Si va para el ronco, la larga cinta de siena Si va para el ronco, la larga cinta de siena E irrendí cada un pueblo, tocando bota y tocando vena E irrendí cada un pueblo, tocando bota y tocando vena De lo mejor en enero, allí te encuentras la crema Si va para el ronco, la larga cinta de siena Si va para el ronco, la larga cinta de siena E irrendí cada un pueblo, tocando bota y tocando vena Allí gozaron juntos, bailando con hierbabuena Y van para el club, vean la canita de Chema Que allí respetan los muros, tocando papas y tocando penas Y van para el club, a la casita de Chema Y van para el club, a la casita de Chema Y van para el club, a la casita de Chema Que allí respetan los muros, tocando papas y tocando penas Música Música Y van para el club, a la casita de Chema Y van para el club, a la casita de Chema Y van para el club, a la casita de Chema Que allí respetan los muros, tocando papas y tocando penas Y van para el club, a la casita de Chema Que te refleja lo duro, tocando bomba y tocando pera Si va para el rom, de la casita de enceba Si va para el rom, de la casita de enceba Que ir repita a los pueblos, canto bomba y tocando pera Que ir repita a los pueblos, canto bomba y tocando pera Si va para el rom, de la casita de enceba Si va para el rom, de la casita de enceba Que ir repita a los pueblos, canto bomba y tocando pera Hay gran vista, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Hello, Rincón Criollo